El rey Felipe, la infanta Sofía y la princesa Leonor unen fuerzas contra Leticia y el palo que le han dado hoy a la consorte Leticia es demoledor. Lo que ha ocurrido hoy en Zarzuela nadie se lo esperaba pero evidentemente ha pasado y ha pasado que le han dado un palo a Leticia Ortiz como nunca la habíamos visto. Padre y las dos hijas unen fuerzas para destrozar a Leticia. El vídeo que os traigo es demoledor. No lo perdáis porque merece la pena. Muy buenas tardes a todos, noches ya, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos. Pues bien, sabéis que el rey Juan Carlos ayer acudió a la boda de Martínez Almeida y Teresa Urquijo. Visitó España y aprovechando la visita que ha tenido a España pues ha dado un paseíto por Zarzuela, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Zarzuela? Pues lo que ha ocurrido en Zarzuela os lo voy a contar ahora mismo y que es un palo monumental para Leticia, pero vamos, por todo lo alto. Resulta que el rey Juan Carlos, como bien he dicho, acudió a la boda y aprovechando esta visita en España pues se ha ido a comer a Zarzuela, evidentemente a su casa, de la cual bajo mi punto de vista nunca debería haberse ido. Bueno, pues para ir al grano con la información, el rey Juan Carlos se ha ido a comer hoy a Zarzuela y han tenido una comida familiar entre el rey Felipe, el rey Juan Carlos, evidentemente, la infanta Sofía y la princesa Leonor. Por supuesto sin Leticia. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, evidentemente, que la familia Borbón une fuerzas contra la familia Ortiz. Porque ni la infanta Sofía ya es tan pequeñita como la queremos ver, ni la princesa Leonor. Y bueno, el rey Felipe, después de que toda España lo está tratando de cornudo, pues hombre, ya faltaría más que se llevara a comer a la consorte, ¿no? Esto tiene un significado muy importante si os ponéis a pensar. Primer lugar, Leticia Ortiz está perdiendo todo el poder que tenía anteriormente, antes que saliera lo de Jaime del Burgo. A los hechos nos remitimos, porque si no, lo lógico, aparte de que Leticia no traga al rey Juan Carlos, pero lo lógico es que comiera. Hombre, que la reina Leticia comiera con su suegro, con sus hijas, con su familia. Pero no, ha sido excluida. Ha sido excluida y, de hecho, ahí nos remitimos a los motivos, a las noticias que están saliendo, que ella no ha asistido a la comida, seguramente una de dos. O no ha querido ir ella o ha sido expulsada. Yo creo que más bien lo segundo, ¿no?, que ha sido expulsada, ¿no? Porque después de todo el escándalo de Jaime del Burgo, pues dime tú a mí si el rey Juan Carlos, que no traga a Leticia, eso lo sabemos todos, el rey Felipe, que lo están tratando de cornudo, y la hija, que están viendo como están tachando a su padre de cornudo por culpa presuntamente de Leticia. Pues decirme tú a mí las ganas que tienen esas niñas de comer en una comida familiar con su madre y con su abuelo y con su padre. Pues ninguna. Pero vamos, que esto es lo más normal del mundo, vamos. Si tú presuntamente le has puesto a los cuernos a Felipe, normal que te vea excluida de esa comida familiar. Vamos, a mí no me extraña nada. Y esto, evidentemente, es un palo y una humillación brutal para Leticia, porque seguramente habrá sido expulsada de esa comida familiar. Ahora, volvemos a lo mismo. La verdad que nosotros no sabemos lo que hablan Felipe y Leticia en la intimidad sobre este tema, porque ni siquiera Casa Real se ha dignado a dar un comunicado sobre este tema. Pero lo que sí que es cierto que en la Casa de la Familia Real Española hay ahora mismo, o por lo menos esto es lo que parece ser que hay dentro de la Casa Real Española, familiar, una grave fracturación entre familias. Por un lado, Felipe VI, el rey Juan Carlos, la infanta Sofía, la princesa Leonor. ¿Por qué todo esto? Por los presuntos cuernos a Felipe VI. Hombre, y no es para menos, vamos. Es que cualquier persona hace lo mismo. O sea, si yo fuera también, tanto la hija de Felipe como el propio Felipe, a Leticia como que la empezaría a dejar un poco a un lado, ¿no? Y esto es una humillación gravísima a la reina Leticia, o la consorte, o sea, excluida de una comida familiar. Que también os tengo que decir una cosa, si yo fuera la reina Leticia, o la consorte, o como la llaméis, a mí me daría una vergüenza, vamos, excluida de una comida familiar con mis hijas y con el que se supone que es mi marido todavía. A lo mejor están divorciados y ni lo sabemos, vamos, ni lo sabemos. Pero desde luego que estos detalles dejan mucho que pensar. ¿En una comida familiar la madre de las niñas con Felipe no está? Hombre, pues analizar vosotros la situación, a ver cómo lo veis. Pero a mí me resulta muy fuerte. Y desde luego, humillación a Leticia total. Con este vídeo me despido hasta mañana. Espero que paséis un feliz domingo. Lo que queda de domingo, comentad, opinad, suscribiros al canal. Todos los que no estáis suscritos, dejad un buen like, que ya sabéis que es totalmente gratuito. Y nos vamos viendo en los próximos vídeos.